Eh, todos los unidos, sí, partido duro, la verdad que fue un partido muy duro contra un gran equipo por la rueda de campeón y como que por el momento le encontramos en la vuelta del partido, otra vez se nos complicaba cuando nos atacaban un poco con el partido directo, con el parásito, pero en el caso del mal de ruedas sí, lo logramos desigual Creo que el resultado es justo, verdad, para nosotros, siempre respetando el rival es justo porque tuvimos un poquito más de propuesta y bueno, gracias a Dios pudimos ganar el partido ahí al final con un tinte dramático, con la cancha, con un gol, con una opción de gol que pudo haber logrado o no ¿Se van a llegar a ustedes? Sí Creo que sí